Ya no te quiero porque me haces sufrir Dice más gracias para el bien que los dos Son nuestros hijos los que sufrirán Si te alejarás ya no vuelvas más ¿Para qué seguiré junto, señor? De otro hombre que enamora del sol ¿Para qué seguiré junto, señor? De otro hombre que enamora del sol Tú por tu camino y yo por el mío Buscaremos siempre la felicidad Tú por tu camino y yo por el mío Buscaremos siempre la felicidad No te quiero porque me haces sufrir Dice más gracias para el bien que los dos Son nuestros hijos los que sufrirán Si te alejarás ya no vuelvas más ¿Para qué seguiré junto, señor? De otro hombre que enamora del sol ¿Para qué seguiré junto, señor? De otro hombre que enamora del sol Tú por tu camino y yo por el mío Buscaremos siempre la felicidad Tú por tu camino y yo por el mío Buscaremos siempre la felicidad Por tu camino y yo por el mío Buscaremos siempre la felicidad Buscaremos siempre la felicidad ¿Para qué seguiré junto, señor? ¡Para qué seguiré junto! ¡Para qué seguiré junto, señor! Gracias por ver el video